pues seguimos en el distrito 1 en chihuahua chihuahua capital y aquí vemos algunos pues algunos juegos para los niños me imagino que algunos visitantes pero sobre todo pues también para los niños de los condominios que están aquí los edificios enormes bastante bastante bonito muy muy elegante todo muy lujoso distrito 1 en chihuahua bastante VIP me dijeron que era la zona más lujosa de todo el estado de chihuahua bueno yo creo que sí seguimos desde chihuahua a través de turismo méxico